Música Ya les había dicho que del Producto Interno Bruto de Aruba el 95% corresponde a la actividad económica del turismo El 5% que resta pertenece a la industria del aloe o se produce a través de la industria del aloe una planta que fue traída aquí por los holandeses ya que las condiciones del terreno favorecían su reproducción, su crecimiento Aruba tiene todo lo que necesita la planta cual es empezando desde su tierra, su sol, continuamente todo el año y no mucha agua Hoy en día esta industria que tiene más de 108 años es reconocida como una empresa real por el gobierno de los Países Bajos y produce y exporta cientos de productos de aloe al mundo Acá me está esperando Linda y ella es quien nos va a hacer el recorrido en el día de hoy Hola Linda, ¿cómo estás? Hola Chucho, ¿cómo estás? Bienvenido Te voy a dar un recorrido donde te voy a mostrar la plantación cómo se hace el corte, la fábrica, qué tipo de productos tenemos aquí y un poco también de la historia de aloe Perfecto, pues vamos Listo Como ven, tenemos aquí la plantación, los cinco acres también como había comentado, la planta no es de Aruba fue traída por los holandeses, es lo que la historia nos cuenta fuera de una isla que queda a la costa de África llamada Socotra Ya que vieron que Aruba tiene el mismo clima, dos tercios de la isla fue completamente llenada con esta planta cual empezaron a trabajar con ella, pero solamente enfocándose en el yodo es con este líquido amarillo que hervían y usaban como un fuerte laxante Una manera de exportar era cocinándolo, hirviéndolo, como había dicho, de 8 a 10 horas para que tomara la forma sólida de esta roca la cual llaman la resina del aloe o anteriormente lo solían llamar el oro negro de Aruba ya que fue lo primero que ayudó a la economía de la isla Exportado para hacerlo en píldoras, fácil al tomar y poder ir al baño Pero por motivos de que las personas empezaron a usar los productos sintéticos fue que en el año de 1968 empezamos a enfocarnos en algo diferente Ello fue en el cristal Es con el cristal del aloe que hacemos todos los productos de cosmética mezclados con los otros ingredientes Antes de usarse en la piel les recomendaría lavar bien la parte del yodo ya que personas suelen conseguir una reacción alérgica en la piel Es un buen hidratante para la piel, ayuda con quemaduras de sol, de cocina picaduras de mosquitos, para el cabello, hidratante Se puede hasta consumir, bueno para la diabetes, gastritis o cualquier problema estomacal y contiene 75 minerales, 18 aminoácidos y 12 vitaminas como incluso la B12 que muchas frutas o verduras no la contienen En esta industria tenemos 150 personas trabajando un poco más también contando lo que es las tiendas 80 de ellas se puede contar en la producción Bueno vamos a hablar un poco de los productos Tenemos protectores solares También mineral que son más amigables con la vida marina y para prevenir cualquier reacción alérgica en la piel También las cremas del sol que les va a ayudar así prolongar un bronceado evitar que se pelen, que los rayos del sol no penetren en la piel para evitar tipos de manchas y hasta cremas o geles como para los dolores por ejemplo este que tiene la medicina de lidocaína que es un analgésico que ayuda a adormecer dolores musculares puede ser un dolor de cabeza, lumbar, rodilla En Colombia nosotros tenemos un dicho y es que esa planta es bendita y sirve para tantas cosas Para muchas cosas Así que lo que hacemos aquí es combinarla con ingredientes como extractos de plantas o aceites esenciales ¿Por qué? Para usar como una clase de preservativo al producto también para poder darle un aroma y completar todas las otras vitaminas que tiene la sábila Viajando a la Carta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!